Hoy chicos, vamos a reaccionar a los mejores vídeos de fantasmas en México 2019 Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En un nuevo vídeo, y bueno, y en un vídeo tenebroso, en un vídeo de miedo Un vídeo que nos habéis recomendado que reaccionásemos Que es los mejores vídeos de fantasmas de México encima de este 2019, de este año pasado No sé cómo serán, si serán creíbles, si serán falsos, si alguno tiene evidencias Por favor, por Instagram o por Twitter, pasarnos esas evidencias Estamos aquí como podéis ver con Pasi... Pasicia iba a decir Patricia Me gusta mucho tu disfraz Y sí, la verdad es que voy disfrazado para la ocasión Así que... Ah no, que ya eres así Ja Dicho esto, vamos a ver el vídeo Vale chicos, hemos encontrado el vídeo Dura 22 minutos, por lo tanto vamos a hacer la parte 1 Vamos a hacerlo por la mitad Y si dejáis una cantidad de lagis considerable Hacemos la parte 2 Para que esto tampoco se alargue mucho, mucho Veamos los mejores vídeos de fantasmas en México del 2019 Solo faltaría Dross comentando por aquí Abrimos nuestra recopilación anual con el siguiente vídeo En uno de los Inépolis de la Ciudad de México Uno de nuestros seguidores captó un evento bastante impactante Vamos a recordarlo Vengo mi hijo a la puta caseta de este lado Y encuentro todos los pinches cojines tirados Y así estas mamadas no estaban A Chile me sacaron el pedo Pues yo acá cerré Acá no hay nadie Yo desde ese lado Y nadie ha subido Hace rato pasé a la puta barra Igual escuché que me tocaron la puerta Y dije pues a lo mejor estoy loco A lo mejor estoy pendejo Y pues Estoy imaginando cosas Pero pues a Chile si me da Si me da pelos Porque Pues no mames ¡No! ¡No! No hay sola, no sé ¡No! Uy tío, yo no podía estar ahí sola ¿Qué cagaba? Un registro impactante Quedó grabado en un accidente En una carretera de México Se deja ver un espectro Bastante impresionante Este es el documento Veremos En el accidente Vieron un espectro después, ¿no? Como el que ocasionó el accidente A ver Pero Como no se refiere a La mujer esa ahí vestida ¿De boda? No sé, puede ser Pero Sí, es eso Hombre, yo creo que es una persona normal Bueno, también te iba a decir ¿Quién va de vestido de boda ahí? Bueno, puede ser Desde boda es un vestido ¿O es esto? Es que no sé No sé lo que es O sea, decimos ahí ¿Qué es lo que es realmente? El camionero El camionero El camionero fantasma Otro aterrador espectro se dejó registrar este 2019 en un trailer En el cual cuando un camionero graba un video Detrás de él aparece algo simplemente aterrador Vamos a recordarlo Pero dios donde está Para así verlo también Ah, que está ahí atrás Uf, es difícil de ver, eh Pero algo se aprecia No, pues sí, es una señora Es como una persona Sí, 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 lo veo, lo veo Así como, así, ¿no? En lo blanco Sí, sí, sí. Es la camiseta. Sí, sí. Uf, qué mal rollo, ¿eh? Qué mal rollo. Está bailando además. No bailando tampoco, creo que esto. ¿Dónde está? A ver. Parece que como que se va distorsionando. No, ya no está. Mira loco, qué diferencia, ¿eh? Flipas. La escuela. La escuela. Uno de los videos que se volvieron prácticamente virales de inmediato y que sin duda es un excelente registro de un evento paranormal ocurrió en una secundaria de México. Un profesor graba algo insólito en su salón de clases. Este es el documento. Tiene una escuela, ¿eh? Se me hizo... ¿Una mano, Patricio? Sí. Yo doy clases. Yo imparto la materia de literatura. Normalmente ya me toca a la última hora. ¿Vale? Mis salvos no salen a las dos. Solo que yo me quedé un poquito más de tiempo. Son dos treinta y siete. ¿Sí? Es el documento de la literatura. He estado haciendo un reporte que necesito entregar, ¿sí? A la escuela. Pero bueno, yo tengo algunas reglas para que los alumnos puedan salir a la hora o un poquito antes. Estamos hablando de tres, cinco minutos. Ya da mal rollo la clase. Yo. Acomodar las bancas. ¿Sí? Todas. ¿Vale? Aunque no estén como que muy derechas, pero sí que tienen que estar las... En línea, ¿no? Vale. Este, en orden. Pues, por ejemplo, así siempre las dejamos. Y estas... Y una de allí girada. De forma, pues. Este, siempre dejamos un pasillo cuando la puerta se abre y puedan pasar de mejor manera a estas... A las siguientes filas. ¿Ok? Lo que se me hace extraño es que... Se movió una banca. Míralo. Estás en la misma, más de cerca. Pero es que yo... Yo estoy solo. ¿Eh? No hay nadie. Estoy yo solo. A ver si ahí me veo un poquito en este talón, pero no... No hay nadie. ¿Sí? Estoy completamente solo. Entonces, eh... Se movió esta banca. Sola. Yo creo que fue el viento. Porque no, la verdad, no... Sí. El viento a mi huevo. A mí eso... No, no, no existe. Nada de eso de los fantasmas. Bueno, al menos yo no creo un rumor que supuestamente la escuela se fue hecha después de que un orfanato aquí se quemó. Ah, que encima era un orfanato eso. Al parecer los valores no se han perdido entre los alumnos. Pero, pues, eso son puras... ¿Se podría decir que el fantasma repitió hasta la muerte? ¡Qué susto! Esa banca estaba así y luego se movió. Me he cagado. Entonces, eh... ¿Se ha movido otra vez? ¿Lo has oído? Fue algo bastante extraño y se me hizo interesante... ¡Míralo! ¿Cuál se mueve? La de allí. La de allí. No, pinche mames, hombre. Echa, echa, echa. Vamos. ¡Corre! Run, run. ¡Míralo! ¡No! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Tío, qué miedo! ¡Qué susto, eh! ¡La, la fue la! ¡Ay, no, pobre tío! Hostia, este... El importante registro del 2019 que se hizo viral prácticamente de inmediato fue el enviado por un gran número de nuestros seguidores. Una pequeña en meterse a una alacena, dentro de ella algo aterrador se hace presente. Este es el documento. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? María José. ¿Te estoy hablando? ¡No, no, no! ¡No! ¿Lo has visto? ¿Qué es eso? ¡Mira la mano! ¡Le está cogiendo la niña! Es como que coja a la niña. María José. Te estoy hablando. No te creo. ¡Mira la mano! ¿Qué es eso, tío? Pero qué... ¡Mira que la agarra! ¡Ey! No te creo. No se da cuenta. En serio. Y se ve claramente. ¡Mira, chaval! No me lo puto creo, eh. Me está dando mucho miedo esto ya, eh. ¡La puta mano! Bueno, mano, no sé qué es. Sí, es un mano porque luego la agarra. Después. Claro, pues si la niña estaba ahí, ¿sabes? Biker. ¡Ostras! Un youtuber de un canal de bikers del Estado de México graba lo que se pudiera catalogar una experiencia paranormal de principio a fin y que es realmente escalofriante. Metiéndonos en tensión durante varios minutos. Sin duda, uno de los mejores videos de este 2019. Este es el documento. Hostia, a mí el de la... El... ¡Wow! Estos dos últimos me parecen muy heavy, eh. Bueno, pues son las 2 y 30 de la mañana. 2 y 22. 2 y 22, ¿vale? Perdóname por el audio. Lo escuchamos nosotros también un poquito mal, así que... Sí, es así. Y resulta que me quedé sin gasolina ni una sola gota de gasolina. Y usted definitivamente ya no prende. ¿Vale? Uff. Está medio de la carretera. ¿Qué mal? No hay ninguna gasolinería ahorita. Probablemente haya una abierta de aquel lado. Anda que también ni sin gasolina. Dejar la mochileta por aquí. U otra sería esperar a un amigo biker, un compañero biker que venga y me auxilie, me arrastre, me lleve con el gasolina que está como a 5 minutos de allá. ¿Vale? Pero dudo mucho que un motocicista se pare a ayudar a otro a las 2 y media de la mañana. ¿Y? ¿Abarguen esas luces? No sé qué demonios hacer. Caray. Bueno, pues... Opté por dejar la moto aquí. Vale. Al lado de un Oxxo, aunque no esté en servicio. No hay nadie. Ya toqué. Estoy súper cansado. No tuve que subir cargando. Bueno, arrastrando desde allá arriba. Es pura pendiente. Estoy sudando como puerco. ¿Vale? Ay. Pero en fin, la dejé aquí para que no estuviera en lo más oscuro. Hasta le activo la alarma y me voy para allá a conseguir la gasolina. A ver qué pasa. Me dirigí a conseguir gasolina ya que la moto no tiene absolutamente nada. Dos y pico AM, ¿vale? Acabe mencionar que vengo completamente solo. Tengo que cruzar del otro de la autopista. Me da mucho miedo. ¿Y esta gente por qué me da por grabar? Cuarenta ya de la mañana. Una, porque no hay nadie de gente. No mames, un pinche puente. Y yo creo que hay un daño de que me vayan a saltar. Tiene que puente más raro, ¿no? Tengo miedo. Normal. Tengo el casco. A ver, yo vídeos así que ya están grabados de por sí. Me va a dar un poco que pensar. Caramba, yo por eso igual, ¿sabes? Me voy a pensar en plan, está preparado. Está todo oscuro. Está todo oscuro, ¿vale? ¿Lo captaste? Eh, no. No he visto nada. Está todo oscuro. Yo no veo nada. En ese momento no me había percatado que se está en sonido. Ah, vale, un sonido. Vale, vale, vale. Sí, el sonido hace como... Pero, claro, es un sonido de interferencia. No es mentira, no es cábula, no es para que se espanten. Acabas de escuchar claramente a alguien aquí abajo como yo, ¿no? ¿Es como un tipo bosque? No, 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 no. Ah, sí. Sí, 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 ahora sí se escucha, sí, sí. ¿Es como un tipo bosque? Sí, 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 se escucha, se escucha. ¿Es como un tipo bosque? Pero no sé, no, 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 no. A lo mejor es alguien que está por ahí, ¿no? Uf, ¿es como un tipo bosque? Si lo conseguís oír es como un sonido como muy... Un lamento a una mujer, pero voy a decir que voy a ganar el lugar. Vale. Amigos, ¿qué creen que acabas de escuchar? No es mentira, no es cábula, no es para que se espanten. Acabas de escuchar claramente a alguien aquí abajo como yo, ¿no? Es como un tipo bosque. Mira, ahí está. No, 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 no. Yo no me vengo para acá. Se los juro. Escuché claramente... Un chillido de como de una mujer. ¿Como un genio? No, no, no. Eso está peor. No sé qué hacer, de verdad, no sé qué hacer. Ya me dio mucho miedo. Ya me dio... Esa sería yo, ¿eh? Me dio habitando. Esta es que sigo para allá, ¿sabes? Un jovenido, o sea, se los juro, claramente escuché. Sí, una mujer. Muy llorando. No sé, cuando yo bajando a las escaleras, se escuchó claramente como algo. Como que lamentó. No, no, no. ¿Y la moto? Bastante miedo. Todavía no he llegado a la moto. Ah, vale, vale. Se los juro, se los juro, se los juro, por Dios. De claramente no escuché. Juro que no es broma. A las 3 de la mañana. Me expande demasiado, decidí abandonar el lugar e empujar la moto durante mi tiempo. Afortunadamente había un pendiente. Pues el inicio de la moto va a estar sola. Vale. ¿Y por qué sigue grabando? Se ha metido una hostia. Aquí ya no se le escucha, está hablando. Sí, aquí no se le oye nada. Y como se aparezca ahora algo, me cago, ¿eh? No creo. Tú, 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 tú. ¿La historia sigue? Verás que se le va a acabar otra vez. Ay, no sé. Ya. Pero va a pasar algo más. No, parece que no, ¿no? No. Vale, chicos, pues lo vamos a dejar por aquí. Pues hasta aquí estos vídeos. La verdad es que flipas, ¿eh? O sea, yo, bueno. Mira, me pasa a mí algo así o algo mucho menor. Yo me muero. Y me da algo. Yo me muero. Si yo con un ruido ya... Estábamos, bueno, ya lo habéis podido ver. Estábamos cagados de miedo, en tensión todo el rato. Sí, es verdad que a lo mejor me esperaba un poco más de este último. No lo han viento así como que iba a ser la hostia, pero ha sido un parasonido. A ver, ha sido largo, pero al final ha sido sonido. Ha sido sonido. Pero aún así, no sé, que yo... No sé, mucha tensión, mucho, muchas cosas. Y luego, bueno, los anteriores han sido, vamos, espeluznantes. O sea, el de la niña, con el brazo ese que aparecía por ahí, la mano. El de la S y el anterior de la silla. El de las sillas, es que el sonido de la silla es... Ha sido, yo creo, de los pedazos. Casi me la han parado cardíaco, te lo juro. Es que tú imagínate que estás ahí solo y te pasa eso. Y es que no sabrías reaccionarme. No, no, no. Me quedaría súper bloqueada y me mataría. O sea, ya habéis visto que ha sonado el sonido así y me he saltado así porque os lo juro que no sabía ni qué era. Y a la mínima, pues, no sé, yo soy muy, muy, muy miedoso en ese aspecto y patria igual. Y la verdad es que muy impactante, chicos. Así que nada, si queréis la segunda parte, 1500 likes, ¿vale? Y lo veremos la semana que viene, ¿vale? No lo vamos a alargar mucho, así que si dejáis ahí un pedazo de like, la semana que viene estamos viendo la parte 2, que la verdad tengo ganas de verla. A ver qué nos deparan estos siguientes 10 minutos que quedan de vídeo, chicos. Espero que os haya gustado, tanto como a nosotros. Me ha parecido bastante interesante, pero me ha dado bastante miedo en este aspecto. Pero me ha gustado este tipo de vídeos. Y nada, nos vemos mañana con más. Chau. Chau.